Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Lady Popular aquí con Sukimai. Hoy un día súper especial porque me caso y os voy a enseñar todos los preparativos de la boda. Suscribiros al canal, darle a like y compartirlo y bueno, muchas gracias a todas por vuestro apoyo. Hoy parece que Murphy, la ley de Murphy se está cumpliendo porque después de haber grabado todo el vídeo, se me ha borrado, se me ha borrado y estoy a menos de una hora de la boda, al final se me va a echar el tiempo encima. Solo se me ha quedado grabada la segunda parte porque se me había quedado con la batería llena del ordenador. Así que vamos a hacerlo rapidito, os voy a enseñar mi organización de la fiesta. Como veis me quedan 22 horas y 47 que le tengo aquí contratada a la Wedding Planner. Y bueno, lo primero que hay que hacer es elegir el lugar, los invitados. Yo he elegido una fiesta limitada de 250 personas, podéis elegir de 50, de 100 o incluso de 1000 con 250 diamantes. Vale, esto todo es cuestión de dinero. La siguiente fase es como la fiesta de compromiso. Tenéis que conseguir el anillo y encontrar los 5 diamantes en estas cuadrículas. Se tienen que ir desbloqueando y cuando encontréis los 5 diamantes, pues conseguís vuestro anillo de compromiso. La siguiente prueba, alquilar la decoración. Os la voy mostrando, hay en diferentes colores, pero vamos a hacerlo así un poco rapidito para no aburrir mucho. Os recuerdo que la declaración que elijáis, al igual que en la fiesta de compromiso, se alquila. Lo cual quiere decir que es solo para el evento. Una vez terminado el evento, no os quedáis con estos artículos, ¿vale? En vuestro inventario, no os quedáis. Así que solo son alquileres para la fiesta, o bien fiesta de compromiso o para la boda, que es de lo que estamos hablando hoy. Vale, estos son los diferentes, bueno, el suelo, adornos, fuegos artificiales, aquí los suelos de madera, adornos florales, más adornos florales. Muchas gracias a todos los que me habéis insistido en que siga grabando vídeos. Tengo varios vídeos en la recámara, pero creo que este era importante, puesto que hoy es la boda. Y bueno, quería mostraros, antes de que se cierre este apartado, pues bueno, quería mostraros lo que son, bueno, las diferentes pruebas que hay que pasar si te quieres casar. Este es el decorado, ¿vale? Así es, este es lo que yo he elegido, en primicia os lo enseño. Aquí iré colocando a las invitadas y bueno, he elegido este decorado con esa especie como de castillo escocés. ¿Vale? Lógicamente los novios están vestidos como los tengo vestidos ahora. Esta es la prueba de los músicos, que es exactamente igual que la fiesta de compromiso, al igual que los fotógrafos, ¿vale? Son los mismos, desbloquear uno cien esmeraldas. Yo con una fotógrafa, pues va que chuta, que se suele decir. Y luego, pues bueno, lo del tema de la comida, no, comida no, la bebida, el vino, porque luego viene el champán. Entonces, bueno, tenéis que ir consiguiendo 20 elementos de cada uno y conseguir, pues, una mesa. Para pasar a la siguiente prueba, que es esta, que es pedir el champán. Esta es una prueba nueva, que no está en la fiesta de compromiso. Tenéis que ir avanzando, paso a paso, hasta que el camión llega a la fiesta y conseguís el champán. Y pasáis a la siguiente prueba, que es igual que la de compromiso, que es, pues eso, como la ruleta, no sé cómo lo llaman aquí, bueno. La ruleta que tenéis que ir consiguiendo filas y cada fila vais consiguiendo, pues, uno de cada cinco que necesita cada elemento, ¿vale? Una vez que lo consigáis, podéis elegir la tarta de la boda. Yo he conseguido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tartas. Siete tartas, no se pueden ver aquí, están en el inventario. Bueno, pues siete tartas, que no sé si las pone la decoración o no, pero bueno, como se podía jugar una vez al día, lo he ido haciendo. La ropa del chico, pues tenemos bastones, flores en la solapa, chisteras, broches, fajín, diferentes chaquetas, algunas más vestidas. Luego dentro de cada chaqueta, como ya os he dicho, tenéis diferentes colores para que hagáis los conjuntos del novio que más os apetezca. Ahora, yo ya os he dicho, no sé si os he dicho, que yo voy a ir, se me ha quedado un fajín, no sé por qué, voy a ir a hacer tres cambios. Tengo tres vestidos de novia, se me van quedando los elementos, bueno, camisas. Tengo tres vestidos de novia que los he coordinado con las damas de honor. Y bueno, pues ya veréis, en este vídeo no os voy a enseñar mis, yo no sé por qué, se me van quedando los elementos. Bueno, pues calcetines, que no se ven ahora, corbatas, pajaritas, corbatines. Lo que os comentaba, que tengo tres cambios de ropa que van conjuntados con los de las damas de honor. Y esta es la tienda de las novias, ya veis los ligueros, velos, ramos de flores, bolsos de mano. Yo he querido retrasar un poquito la boda para estar más tiempo en la tienda y poder, pues bueno, conseguir más prendas, conseguir diamantes. Ya veis que hay diferentes colores. Pues eso, he querido conseguir más esmeraldas, pues para poder comprarme alguna cosita más. Porque en el momento que pase la boda, pues se me cierra esta tienda. Y entonces si hay algún vestido que quisiera comprar, pues ya no podría. Entonces, bueno, ya veis que hay diferentes vestidos, más clásicos, más modernos. Algunos que se pueden utilizar para alguna otra boda, sin ser de novia, pues si se cogen en algún otro color. Vale, hay algunos más recargados, pues más sencillos, hay de todo, ¿vale? Mi vestido está entre estos, que ya os lo enseñaré. Por ejemplo, este vestido es ideal, pero son 48 diamantes. Este me gustaría pues como para llevarlo a alguna boda, realmente, porque me parece súper bonito. Pero bueno, yo ya tengo ya mis tres vestidos, que ya los veréis hoy, en menos de una hora, porque queda menos de una hora ya para mi boda. Este vestido lo he visto en alguna otra boda que lo ha llevado alguna invitada. Una invitada que se ha casado, que ha podido pasar por esta tienda de novias. Y bueno, pues lo ha querido llevar a una boda. A ver, tenemos guantes, mitones... También en este vídeo os diré cuál es la temática del concurso de fotos. Esta Pamela también me la he comprado para ir de invitada a otra boda. Y se me está echando el tiempo encima, porque me tengo que cambiar, que hoy es mi boda, que menos de una hora me caso. Bueno, hay corpiños y la sección de zapatos, que la verdad es que son, guau, fantásticos. Son súper bonitos, con mucho encaje, mucha transparencia, mucha florecilla. Esta falda me la he cogido en un par de colores también. Os la voy a mostrar, que hay en diferentes colores. Luego hay una falda larga, esta también es ideal. Bueno, después de elegir la ropa, ya sabéis que viene elegir, bueno, o el pelo del chico, o diferentes facciones, como labios y la mirada que no se ve, porque justo ahora tiene puestas las gafas de sol. El look de las chicas, pues lo mismo, diferentes looks de ojos y diferentes peinados, que ahora, como llevo esta Pamela, pues tampoco se distinguen muy bien. Últimamente estoy llevando yo mucho un pelo suelto semi recogido, que muchas me estáis diciendo que os encanta, que dónde lo he conseguido. Esto, pues bueno, lo he conseguido aquí, en la tienda de novias, ¿vale? Cuando os caséis, pues también podréis acceder. El coche, bueno, podéis cogerlo también por 500 esmeraldas. Cada coche, pues te da como un bono de, por ejemplo, este estilo 15, lealtad 50. Luego ya sabéis que estos coches, si vais aquí a mi casa, abajo tenéis coche y podéis activar estos bonos, ¿vale? Yo he cogido un coche, discurso del chico, ¿no? Mi discurso, muchas gracias por asistir a mi enlace, un abrazo. Y discurso del chico, un placer compartir estos momentos tan especiales con todos los asistentes. Gracias. Lo siguiente, a ver. Ay, vale. A ver. Lista de los deseos, ¿vale? Esta es la lista de los regalos. Yo he podido elegir 250, puesto que tengo 250 invitadas. Y bueno, pues ya sabéis que hay regalos de chica, de chico, algún peinado, complementos para mascotas, ropa del hogar. Y pues eso, yo para mascotas no he cogido nada, pero sí que le he cogido algunas cositas para el chico, porque si os pasáis por mi galería, pues veréis que me gusta llevar siempre al chico conjuntado a la manera que yo voy vestida. Y por último, después de elegir los regalos, tenemos, bueno, la invitación, ¿vale? Ser respetuosos, pasarlo bien y disfrutar de este gran día. Gracias a todas por asistir. Un abrazo, Suki Mai. Esta es la invitación. Mi invitación, lógicamente, salen vestidos tal y como estamos ahora vestidos. El tema del concurso fotográfico, el tema es Karl Lagerfer. Karl Lagerfer, diseñador de Chanel, falleció recientemente y bueno, pues si no sabéis, tenía una estética muy característica. Si no sabéis, os metéis en Google. Si no, os adelanto que tenía el pelo blanco con una coleta, llevaba unas grandes gafas de sol, camisa blanca así con un alzacuellos, unos mitones negros. Y bueno, esto pues en primicia, ¿vale? Otra cosita. Las damas de honor. Muchas gracias a Cathy Angel, a Monet, a Daenerys, a Brunilda, a Carla, a Ani Jiménez, a Bayana, a Zexrla, perdón si no lo pronuncio bien, a Mayana01 y a Greta Hartel. Vale, que han sido mis diez damas de honor que me han ayudado a hacer las tres pruebas. La de el ramo, la de los recuerdos y la de las copas. La más complicada, la de las copas, porque es una especie de puzzle. Os aviso que si necesitáis ayuda por internet, bueno, pues hay vídeos y pautas de cómo se puede hacer porque es complicadísima. Las otras es cuestión de, bueno, cada X horas ir recogiendo una florecilla o ir recogiendo unos recuerdos, pero la de el puzzle es muy complicada. Sin la ayuda de mis diez damas de honor, que ya veo que están casi todas conectadas, pues no hubiera podido conseguirlo. Entre ellas hay una madrina que es Carla, 1404. La elegí a ella porque verdaderamente de entre todas hizo un esfuerzo, un plus, ¿vale? Y entonces, pues bueno, verdaderamente, pues bueno, creo que tenía que cogerla a ella, pero bueno, todas ellas son damas de honor, pero mi madrina, pues Carla, 1404. Ya os aviso, ya os he dicho que hay tres cambios de ropa, que las madrinas han puesto de acuerdo y que vamos completamente conjuntadas la novia y las damas de honor. La fecha y la hora, pues como siempre, elegir fecha, elegir hora, si se quiere cambiar una vez que has elegido, 20 diamantes. Así que mirad bien el calendario cuando os queréis casar, ¿vale? Y por último, bueno, invitar a la gente. Ya veis que en la boda eran 250 invitados. Hay confirmados 248, quedan por confirmar dos personas. Y nada, estamos a menos de media hora de la boda. Así que, bueno, esto es todo. Alguna cosita más que me habéis comentado. Llevo 249 días con mi prometido. En 249 días me ha dado tiempo a comprometerme y a casarme. Y por último, el ranking, que también me soléis pedir el ranking total. Estoy en el puesto 179, ¿vale? Con 35.882 puntos de experiencia, ¿vale? En el ranking 100, en el puesto estoy 179. Así que yo ahora sí me voy al vestuario y me voy a cambiar. Porque en media horita, en menos de media hora, en unos 20 minutos, me caso. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la boda. No olvidéis suscribiros al canal, darle a like y compartirlo. Y seguiré subiendo más vídeos de Sukimai. Así que nos vemos por Lady Popular. Un besito y que lo paséis bien en mi fiesta de boda. Un besito. Un besito.